¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a 360, les habla Boris Castellanos. Acompáñenos a hacer un recorrido por lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Y en esta oportunidad, como siempre, escuchar las entrevistas de actualidad. El día de hoy se ha presentado en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el esperado informe oral del alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet. En la cual toca temas candentes de la agenda noticiosa venezolana, como el bloqueo, la guerra económica, la situación que está atravesando el pueblo venezolano y también fija postura en cuanto a muchas acusaciones que se han hecho contra Venezuela. ¿Qué se puede decir del informe oral presentado por Michelle Bachelet en la ciudad de Ginebra, en Suiza? Ese será el tema que analizaremos en nuestro programa 360, donde ya tenemos como invitada a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, quien a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenida, constituyente. Gracias, Boris, por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí contigo. El constituyente María Alejandra, ¿cuál es su evaluación del informe presentado por Michelle Bachelet en Ginebra? Bueno, en principio es un informe cejado. Es una réplica de los últimos informes que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alimentado por las ONG financiadas por un país hostil al venezolano, como es la USAID y la NET, que dependen de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay un dato importante que cuando estuve revisando parte del informe de Michelle Bachelet hoy me di cuenta que parte de ese informe está basado en un informe que presentó Amnistía Internacional en Venezuela en octubre del 2018. Ellos hacen una presentación en un sitio en la Castellana. Nosotros estuvimos allí. Recibimos el material que Amnistía Internacional trabajó. Amnistía Internacional está trabajando con Cofabic y otras ONG que han sido muy acuciosas en investigar, pero además en acusar, incluso a veces, en la mayoría de los casos sin fundamento, al Estado venezolano. El informe incluye, por ejemplo, asegurar que en Venezuela hay grupos de exterminio desde el año 2010. Es decir, lo que sí puede haber, Boris, y tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, son individualidades que puedan estar extralimitándose en el uso letal de la fuerza. Eso es otra cosa. Pero no es un comportamiento sistemático, ni es política de Estado. Y ahí es donde está la falla tectónica del informe de Bachelet, porque Bachelet se hace eco de esas acusaciones que no tienen fundamento. Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de grupos de exterminio, como ella dice en el informe, o de colectivos, que es una, digamos, es una de las vertientes que ellos utilizan para deslegitimar al nuevo componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como es la milicia, y confunden la gimnasia con la magnesia, porque como no entienden el sistema venezolano, para ella es imposible, por ejemplo, que otra persona que no sea la guardia que ella tiene en Chile, por ejemplo, cuando fue presidenta, pueda estar armada. O sea, cuerpos de milicianos, pensarlo en Chile es imposible, porque en su modelo los militares tienen un lugar que juzgar. Yo quisiera delimitar un poco las palabras que usted ha utilizado a propósito del informe presentado el día de hoy por Michelle Bachelet en Suiza. Usted habla de fallas. ¿Son realmente fallas en el informe? ¿O podríamos ser un poquito más mal pensados y pensar de acciones deliberadas? En el caso de ella, bueno, fíjate, Bachelet viene de una historia de la izquierda latinoamericana, de tortura, de luchar contra la dictadura de Pinochet. Pero cuando la vemos en acción, tenemos un comportamiento bastante contradictorio. Yo no quiero personalizar el tema, pero muchas veces la gente habla por cómo se comporta Boris. Y en este caso, a mí me trae a la memoria, por ejemplo, el comportamiento de ella siendo presidenta contra los mapuches, la persecución contra los mapuches. Una ley que dicta dentro de su gobierno, identificando a la lucha mapuche como terrorismo. Y están presos mapuches juzgados en el gobierno de Michelle Bachelet. Porque las inconsistencias, por ejemplo, del informe, me hace pensar que no hay buena fe. O sea, yo llego a esa conclusión. No hay buena fe por parte de ella. Porque cuando tú revisas el informe y te das cuenta que es una copia al calco de las denuncias de amnistía internacional, que sabemos por quién está financiada, de las denuncias de los grupos, de los medios de comunicación privados, que además son absolutamente contrarios al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Pero además a mí no me extraña porque ese equipo que redactó ese informe, que ella dice que está in situ aquí, es verdad, han estado aquí, ese mismo equipo fue el que redactó el informe del 2017 que presentó el Jordano. ¿Te acuerdas? Que fue un informe infame. Que desde la Asamblea Nacional Constituyente lo rechazamos por las mentiras que contiene. Entonces, a mí, de verdad, me deja muy mal sabor. Muy mal sabor. Sin embargo, usted dice que el informe está sesgado y que tiene una intencionalidad contra nuestro país. Pero alguien de repente partidario de Bachelet podría decir, bueno, pero ya va, Michelle también dijo que las sanciones de Estados Unidos podrían agravar la situación de Venezuela. No se pronunció contra una invasión militar. Dijo que nuestro país necesita una solución política y una solución de fuerza. ¿Qué respondería usted a este argumento? Sería el colmo que se pronunciara... Es que es un hecho público, notorio y comunicacional. Sería el colmo que ocultara que las sanciones coercitivas unilaterales no están causando daño a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo de Venezuela, porque no es solamente al gobierno. El problema de las sanciones unilaterales, Boris, es que son... provocan violaciones de derechos humanos. Es decir, tú ahogas financieramente a un país. Entonces el país no puede cumplir con sus obligaciones, con los fines del Estado. Y después entonces dices que como ese país no está cumpliendo con los fines del Estado, tú lo vas a invadir. O sea, nadie en su sano juicio, siendo ella defensora de derechos humanos, puede estar de acuerdo con eso. Sería el colmo que ocultara esa situación gravísima. Ahora, lo que no podemos aceptar los que somos defensores de los derechos humanos es que se diga que en Venezuela hay una política sistemática de tortura o una política sistemática de, como dice ese informe, de atacar a través de grupos paramilitares y que es sistemática la violación de derechos humanos. Es decir, eso no lo podemos permitir. Porque, y te repito, Boris, nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, y lo digo además sin ninguna cortapisa, nos han llegado denuncias de ciertos organismos o ciertos individualidades que dentro de cuerpos de seguridad estén sobrepasándose en sus funciones y nosotros mandamos a investigar a Fiscalía. Es lo mínimo que podemos hacer. Ahora bien, ¿qué podríamos esperar a propósito de lo que es la postura de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿A qué me refiero? ¿Podríamos tener un pronunciamiento del poder plenipotenciario rechazando este informe de Bachelet? ¿O podríamos ver una gira de la Comisión Internacional de la ANC aclarando ante la Comunidad Internacional este informe? Nosotros le propusimos a las personas que están aquí en la Comisión Técnica que Bachelet envió que queríamos acompañar a esa Comisión a todo el territorio nacional porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene una posibilidad cierta porque tenemos presencia en todo el territorio nacional. Recuerda que la forma en cómo se integró la Asamblea Nacional Constituyente es territorial. Tenemos 335 representantes de uno de cada municipio pero además sectorial. Eso es una novedad. Para cualquier, digamos, organismo colegiado sobre todo en el caso venezolano el sistema constitucional venezolano que te permite esa válvula jurídica política nosotros le hicimos esa propuesta y estamos esperando respuestas. Pero por supuesto que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de investigación. Es decir, nosotros no estamos negados a que se investigue cualquier exceso que se cometa en cualquier parte del mundo. Es decir, excesos en los cuerpos de seguridad puede haber, pueden existir. Ahora, lo que no debe existir es la impunidad y lo que no debe existir es que sea una política de Estado como pasa en Colombia, como pasa lamentablemente en México. ¿Tú me entiendes? Eso sí es grave. Que la persecución se convierta en una política de Estado. Y lo grave del informe es que se diga que es una política sistemática por parte del Estado venezolano. ¿Tú me entiendes? Es decir, lo grave no es que tú digas bueno, mira, aquí hay un punto negro, aquí hay un punto rojo, aquí hay un punto verde y hagas los señalamientos para garantizar la no repetición de los hechos. Y hagas el señalamiento para mejorar las condiciones en materia de derechos humanos, sobre todo en un país que está siendo asediado en medio de una guerra híbrida. ¿Me explico? O sea, por supuesto que va a haber afectaciones a los derechos humanos, pero otra cosa es que tú te extralimites y des por cierto informes sesgados de otras ONG, ¿ok? Alegando que es un comportamiento sistemático. Eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que nosotros tenemos que levantar la voz. Porque si decimos que es un comportamiento sistemático, entonces Venezuela se convierte en un Estado forajido. ¿Tú me entiendes? Es el peligro de aceptar y dar por bueno ese informe que Bachelet presentó hoy porque dicen que nos están afectando. Por un lado, es como el garrote y la zanahoria. O sea, te doy un garrotazo porque digo que eres un Estado forajido, pero por otro lado te digo que, bueno, como te están haciendo daño las sanciones, entonces, bueno, allí hay violaciones también de derechos humanos. Entonces, es la tesis del Estado forajido y del Estado fallido, Boris. Ese es el peligro de lo que esconde el informe que hoy presentó Bachelet, según nuestra opinión. Claro, obviamente el informe tiene su razón de ser, como usted lo ha explicado, tiene sus trasfondos y tiene sus motivos, pero tampoco es la primera vez que la alta comisionada de las Naciones Unidas hace señalamientos de este caso. Ya lo vimos en el año 2017, donde también se hizo un informe bastante tendencioso sobre Venezuela. Y quizás para las personas que nos están sintonizando y están escuchando su entrevista, la pregunta es si deberíamos preocuparnos por este informe o si realmente va a tener un efecto en la realidad. Generalmente, estos informes preparan la cama, como sucedió en el caso de Libia, pudiera estarse preparando el escenario. Acuérdate que estos informes tienen implicaciones desde lo político, pero también desde lo comunicacional. Recuerda que la primera, digamos, la primera etapa en la guerra contra Venezuela es la comunicacional. Si yo venía haciendo zapping, escuchando la radio, cuando venía en el vehículo que me trajo hasta acá, y hay una especie de fiesta, digamos, una fiesta colectiva por parte de los medios privados, porque Bachelet declaró que, bueno, que Venezuela prácticamente es un estado forajido. O sea, esa era la noticia del día en las radios privadas. O sea, es decir, dentro de un estado que está asediado, nadie te está pidiendo que mientas, oye, por favor, pero al menos conserva la verdad verdadera. Claro, pero yo cuando le hago a usted constituyente, la pregunta de si esto puede tener un efecto en la realidad, es porque un 74% de los países de las Naciones Unidas no reconocen a Guaidó ni su alternativa que le está planteando. Y si nos vamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que podría ser la institución o el ente que podría validar una acción contra Venezuela, China y Rusia ya han manifestado plenamente que cualquier cosa que vaya en detrimento de los derechos de los venezolanos o de Venezuela como república, ellos lo van a bloquear. Entonces, obviamente, hay factores que pueden limitar el efecto perjudicial de este informe de Bachelet. Probablemente sí, en la práctica, pero hay otro escenario, que es el escenario que tú construyes desde la percepción. Y ese es el primer escenario que debe ganarse en la guerra. Ahora, si ellos ganan el escenario de la opinión pública mundial, nosotros estamos perdiendo la batalla, porque esto es una guerra de desgaste. Si tú le muestras al mundo, a través de la alta comisionada, o a través del Consejo de Derechos Humanos, que Venezuela es una violadora sistemática de derechos humanos y es un Estado forajido, prácticamente tú estás abriendo el camino a que se pueda aplicar la teoría de la responsabilidad de proteger, en donde el mundo, nadie que se precie de ser humano, estaría negado a proteger derechos humanos de una población civil. ¿Sabes? Entonces, ese es el peligro que se corre. Por eso, nosotros hacemos la advertencia. ¿Podríamos ver el informe de Bachelet en el orden del día de la próxima sesión de la ANC? No lo sé. Probablemente. Yo voy a tratar de proponer, voy a estudiar a fondo, y además hacer el comparativo. Ya hicimos un primer comparativo, que es con el informe de Amnistía Internacional, refiriéndose a algunos grupos irregulares. Ese informe es un calco y copia del de Amnistía Internacional. Solo por eso, yo asumo que es tendencioso. Bueno, vamos a aprovechar su presencia en nuestro programa 360, Constituyente, para tocar otro tema de interés, que lo vamos a introducir en nuestro debate a través del siguiente tweet. Vamos a verlo. A confesión de partes, relevo de pruebas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué opinan los venezolanos de la reciente declaración de Elliot Abrams, enviado especial de Trump para Venezuela, sobre el inexistente gobierno de Juan Guaidó? Una verdadera bomba. Vamos a ver qué opina la gente. Recientemente, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reconoció que Juan Guaidó no gobierna Venezuela. ¿Qué opina usted de esta afirmación? Claramente, él no gobierna Venezuela porque no es el presidente elegido por todos los venezolanos. ¿Cómo una persona que se autoproclama en una plaza van a pensar que es un presidente? Es una locura en cualquier parte del mundo y en cualquier país. Entonces, eso se cae por las mismas razones, señores. No tenemos ni siquiera que... Ana, no hay quien defienda esa posición porque además lo que él está haciendo no está establecido en la Constitución. ¿Por qué digo esto? Elliot Abrams, incluso en su exposición, le trataba de explicar a los periodistas que la Asamblea Nacional, esta, que se deslegitimó ella, bueno, es la única que puede interpretar la Constitución, pero además ser presidente de la República, pero además es la única legítima. O sea, todo lo demás no existimos. Todo esto que está aquí, nosotros, que fuimos electos por el pueblo, el presidente de la República, todo eso es virtual. El único real y el único legítimo es él. La legitimidad y la legalidad son dos cosas que se obtienen. Una, por el voto popular y la otra, que deviene de las leyes. En ese examen... ...de la Asamblea Nacional atribuirse la interpretación de la Constitución. Si eso es la interpretación constitucional, es exclusiva y excluyente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, solamente por eso se le cae la farsa a este señor. En esos puntos me refiero constitucional. Bien, ustedes la escucharon. María Alejandra Díaz, constituyente, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, constituyente, quien ha fijado la posición a propósito de este controvertido informe de Michelle Bachelet ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Antes de terminar, vamos a seguir tocando el tema que ya estaba comentando porque vamos a hacer mención de algo que desafortunadamente ocurrió el día de hoy en Chile y que precisamente nos muestra un poco lo que es la doble cara de la oposición venezolana que dice defender la libertad de expresión, pero incurre en cosas como esta. Vamos a verla. El tuit dice lo siguiente, arroba btb canal 8, momento en el que sacan detenidos a tres ciudadanos chilenos que hicieron preguntas incómodas a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, en la Universidad Autónoma de Chile. Quisieron expresar su opinión en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en respuesta los desalojaron del lugar. Vamos a ver qué pasó. ¡Tome, tome, 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 tome! ¡Tome, tome, tome, tome! Lo que la esposa del usurpador dijo en el estado de mi casa. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Simplemente hablamos vuelta en la actividad en la actividad de un distinto. ¿Qué distinto a lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué hablaron la contra? Hablamos, ya había terminado la actividad y hablamos. ¿Qué? Dígame, no lo puedo. No es que hablamos en la actividad de un... ¿Qué compañero? Compañero, su nombre. ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? ¿Su nombre, compañero? ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? Solo hablamos de herkesipos. Después de la actividad, eso lo hicimos. Moscaciones, esto fascista, hay que punarlo, hay que punarlo. Esta es la democracia, esto es tuquiera. Todo lo hicimos, esto es tuquiera, esto es fascista. Esto solo es suquiera, esto solo es fascista. El despliegue que se está dando acá afuera de la universidad, rodeado por... ¿Existe realmente la libertad de expresión en los gobiernos de derecha? ¿O simplemente se trata de una tapadera para aplicar su plan fascista sobre toda la región? ¿Usted que es inteligente, sabe la respuesta? De esta forma llegamos al final de 360 por su amable atención. Un millón de gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.